Bienvenidos a nuestra casa y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy donde le tenemos un programa sumamente esperado por todos ustedes como lo es el paso a paso de los portales para nuestros nacimientos y quien más para darnos esa clase magistral que el señor José Da Silva que nos acompaña desde Maracay y nos trae todo lo que nos prometió en su entrevista aquí en nuestra casa José, bienvenido Gracias Sonia Que gusto tenerte en nuestra casa y hoy con muchos ejemplos de lo que son tus portales y me contabas que estás full de trabajo Bastante Gracias a Dios Bastante, bastante Y que de todos los tamaños te están pidiendo portales Sí, ahorita me acaban de llamar para un presupuesto de un portal para unas figuras de un metro Mmm, algo grande Sí, ya le dije a la señora tengo que ir a ver la figura y bueno de ahí sacarle el presupuesto porque tiene que ser algo Grande Bastante material Que bueno, tenemos en pantalla uno más precioso que el otro Muy buenos días señor director, muy buenos días al equipo técnico Vamos a mostrarlo poco a poco Así es señor José Da Silva nos va dando indicaciones de los modelos de cada uno de estos hermosísimos portales Que también es un curso maravilloso que tenemos mañana aquí en Valencia José, cuéntame un poquito del que se encuentra en pantalla en este momento Bueno, todas son piezas que yo hago en el momento sin buscar patrones ni nada Todas son piezas, ninguna es repetida Exacto Voy en el momento creando cada una, colocándole piezas en madera Ya sean talladas en bloque Las voy variando todas, todas Los colores también se los varío Perfecto Lo que estamos viendo nosotros son portales individuales O como hiciste en este caso una composición de tres portales Que pueden estar en una misma decoración Vamos a verla acá Señor director que está a la derecha nuestra Acá está, esto está enamorada de ese, es precioso Ya sé que tiene dueña Ya tiene dueña Ok, vamos a ver, acá hay uno Y aquí vamos a ver los otros que tenemos Que uno de hecho, ahí está Estos son por separado individuales o pueden de repente estar juntos en un mismo lugar José Tú puedes crear tu propia composición Donde coloques el portal principal Que vas a colocar las figuras de San José de la Virgen Niño Y puedes ir agregándole a cada pastor, a cada personaje del pesebre Colocarle su pieza como tú quieras Su área, de ponerle sus detalles, sus toques Qué bonito Muy bien, los materiales que utilizamos para este nacimiento De hecho hoy tenemos un paso a paso maravilloso que nos trae José Son los siguientes Anime de distintos grosores Él ya nos va a mostrar eso en vivo aquí Pintura de cerámica al frío Brochas pequeñas Silicón al frío Palillos Cautín Exacto Piqueta Objetos decorativos Y muchas ganas de trabajar Que es lo que José tiene el día de hoy Para compartir con toda Venezuela Muy bien José, adelante Te vemos trabajar Bueno, aquí les quiero enseñar a hacer algo Aparte del portal que vamos a hacer Reciclar un poco algunas cosas En esto ya se me ocurrió Como uno a veces necesita hacer algunas cúpulas Las venden en anime Pero teniendo botellas de refresco Indiferentemente cualquier tipo de tamaño Cualquier marca Si las quieres más pequeñas Te sirven las botellas de aceite Bien Cualquiera de ellas Lo importante es recortarle la parte De aquí Y como esta es una parte muy dura El exacto No entra ni el cuchillo Y para evitar el accidente Que hice yo con una tijera Lo recorté Así como está esta pieza Que ya la pegué con tirro Me vine por todo el borde La saqué Y la pegué con tirro ¿Qué hago ahora? Sobre un anime cuadrado Lo mío que me quede un espacio De cada lado Para la pieza que quiero hacer Se le coloca silicón frío En todo el borde Un poquitico nada más Eso para medio fijarla allí A eso hay que dejarlo siempre un ratito Para que seque Y se fije un poco la cúpula Con papel de baño Aquí se mezcle Pintura, agua y pega Buscar una cantidad Que queda algo densa La mezcla En cuanto a las tres composiciones La misma cantidad Una tajita Puede ser partes iguales ¿Tres partes iguales de? De agua, pintura negra Y pega de cola blanca Bueno, muy bien Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle suficiente cantidad Llegando hasta el anime Y vamos a colocar El papel Como forrando, José, ¿verdad? Van a ir colocándolo Y lo van a ir llevando Aquí por lo menos Donde queda esta parte Esto lo tienen que aprovechar Ajá Para evitar que se vea tanto La parte Del pico de la botella Ay no, pero si tú no lo dices Nunca nadie sabría Que eso salió De una botella Nadie sabe Eso fue algo Se me ocurrió Teniendo una botella Refrescó el frente Y mismo Te viste que tenía esa forma Y que era una posibilidad Ya, yo las he hecho Con los anime Pero dije No, vale Ya por ahí Te ahorras Y después Reciclas esto Se recicla Que eso es lo más importante Hoy en día Que tenemos que ayudar Un poco a la naturaleza Así mismo es Sin duda Y van haciendo esto Una y otras veces Las veces que sean necesarias O que gusten Yo le hago hasta 5 o 6 trozos De papel Pongámosle 5 cuadritos Que lleven Muy bien Y la pintura Lo va como colocando Ya de una vez Yo le agrego la pintura Para después no tener que pintar Ahorrarme ya ese paso Exacto Porque se colocaba el agua Y la pega Pero entonces tenía que esperar Que se quedara Para entonces después pintarlo José Y todo esto me imagino Que nace de la experiencia De tantos que te toca hacer Y que vas como buscando Lo más rápido Lo más fácil ¿Verdad? Si, siempre ando inventando En todo eso A veces en la misma calle Me consigo La otra vez me conseguí Dos trozos de anime Que eran de Un equipo de sonido Que alguien había comprado Eran dos partes De caja Uy, te vino muy bien Para esto Hice dos portales de allí Si, de hecho Mis compañeros El equipo técnico Tenía mucho miedo Porque tenemos un anime acá Que usamos Para avancear la cámara Y ya casi lo transforman En portal recién Ya lo iba a agarrar José dijo Y este anime Ya, saco un portal de ahí De una Que bueno Entonces Esto lo van a hacer Hasta que tengan Toda la pieza cubierta Las veces que quieran Dejalo secar al sol Seca El color de cabello ¿En qué tiempo, José? Mira Eso depende Porque acuérdate Ah, el sitio El sitio donde viva Cada una También No, y también Que son piezas plásticas Entonces no ayuda A que sequen rápido Ah, ok Entonces te déjalo Tranquilito al sol Donde no se te vaya a volar Que allá viene un mentarrón Ajá Y lo dejas ahí tranquilito Hasta que esté totalmente seco Como este que tengo ya aquí Listo Ah, muy bien Queremos solicitarle A todas las personas Que mañana van a estar En el curso Que tienen que llevar El secador de cabello ¿Verdad, José? Y si quieren llevar guantes Para evitar Mancharse las manitos Este me lo agarro yo aquí Que yo lo voy a terminar ahora Y la voy a también Ok Y él nos muestra este Que ya no es trampa O sea, ya está listo Este ya está listo Y este yo lo termino Totalmente duro Y después lo que tienen que hacer Es colocarle el pincel seco Cuando es lo que vamos a enseñar Más adelante Y José, una consulta Todas las piezas base Que nosotros tenemos ahora Aquí en nuestro programa Fueron al principio negras Sí O sea que el tratamiento Se lo hacemos A casi todas las piezas Se lo hago totalmente negro Para después trabajar El pincel seco Y darle ese tono envejecido Qué bueno Porque tú le puedes dejar El blanco abajo Pero nunca te va a dar Ese tono viejo A piezas antiguas Exacto A piedra también Que también Correcto Queda caracterizado esto Aquí yo les voy a colocar El número del profesor José Da Silva En pantalla Les voy a recordar Que mañana viernes Él se encuentra aquí En la ciudad de Valencia Con su supercurso Que comienza aproximadamente A las 9 y media de la mañana Y termina cuando todas Tengan listos Sus hermosísimos portales 0424-304-9300 Ahora cuando el profesor Termina su exposición Usted puede comenzar A comunicarse con él Sin embargo En nuestro taller Quedan poquitos cupos Así que para eso sí Deben comunicarse Con Beatriz Al 0241-891-8586 Mañana ese supercurso De portales Aquí en Valencia Hacemos un corte Ya volvemos ¡Gracias!